Escúcheme, señor, señor. ¿Qué pasa? ¿Hay trabajo gratis? No, solo manifestación. ¿Vamos a tomar algo? No, flaca, gracias. ¿Y por qué no apuntas mi número? No tengo misel, sorry. Salir a marchar con Mika debería ser considerado un deporte de alto riesgo. Incluso hasta olímpico, diría yo. Sí, porque te vi bien cansado que ni energía tenías de gilearte a todas esas chicas que te estaban persiguiendo como moscas. ¿Estuviste pendiente, entonces? Sí te he dicho, ¿no? Sí te he dicho. ¿Te he dicho que eres un alucinado? ¿O no te he dicho? Me lo has dicho más veces que mi nombre. ¿Ves? Sí te he dicho. ¿Sabes por qué no le di bola a ninguna de esas chicas? ¿Por qué? Perdóname. No, perdóname, te ofendí. ¿Te ofendí de verdad? No, no quise decirte que eras alucinado, discúlpame. A ver, Quilla. ¿Estás bien? Quilla. Hace rato quiero decirte algo chévere. ¿Me dejas? Ok, dime. Hay una chica que me interesa de verdad. ¿En serio? ¿Ese quiere en serio? ¿Existe alguna mujer que haya hecho que el más mujeriego de todos los mujeriegos siente cabeza? Ay, por favor. Sí, sí existe y... A ver, tampoco soy tan mujeriego. ¿En serio existe? Ay, no. No. Cuéntame, ¿quién es? Quiero conocerla. La conoces. ¿Te enamoraste de mi cabela? No. Me gustas tú, Quilla. Hace media hora estoy intentando decirte que me gustas tú. ¿Qué te ríes? Perdón, perdón. Ya. Disculpe. A ver, no es broma, Quilla. Ya. En serio, Ezequiel, córtala. Ya, te estoy diciendo que me gustas de verdad. No te ríes que no es broma. Para mí no es chévere estar pensando en ti todo el día. Todo el tiempo pienso en ti. ¿De verdad? Lo odio es malazo. No me gusta. Es primera vez que me siento así. Primera vez que lo expreso. A ratos es horrible porque no me puedo concentrar. Ni siquiera en la chamba. A ratos es chévere porque me hace pensar que puedo ser mejor persona. Que puedo ser feliz. Si tú me das la oportunidad, te prometo que voy a ser mejor. Que voy a cambiar. Esto es broma, en serio. No. ¿No vas a decir nada? Sabes que ya fue. Que viene de tu lengua, de tu imaginación. ¿Qué haces? Hace media hora te estoy diciendo que me gustas, Quilla. ¿Sabes qué? No. Eso es una confusión. Vete, vete. Vete, sale acá. Ándate. Con todo lo que te he dicho, no. ¿Qué? ¿Te digo que te vayas? ¿Pero no vas a decir nada? ¡Fuera! Como quieras, sabes. Como quieras. ¿No te llenó de energía la protesta de hoy? Yo podría... Yo podría... Por... Por... ¿Qué, ya me estás escuchando? ¿Qué, ya? Ah, sí. ¿Me decías? Transporte ecológico. Ahí está. Podríamos utilizar... El taller. Para promover a la gente para que se movilicen bicicletas. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea. Por supuesto, está genial.